El 3 de diciembre de 2005 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 No, invitar a los amigos A que se queden a ver todo el video Vamos a platicar de muchas cosas Aquí con el señor Fernando Ángel Y pues bueno, me gustaría que empezáramos Desde el principio ¿Cómo ve? Sí, claro ¿Cuántos años tenía usted La primera vez que agarró un bajo? Ya no digo que, bueno, que lo tocó, ¿verdad? Lo tocó así de que lo agarra De que lo agarra Porque hay una foto circulando en internet Que usted tiene el bajo Pero el bajo se ve más grande que usted Sí, pues que tenía 13 años ¿13 años? Sí, íbamos a cumplir 14 En ese tiempo Adolfo y su servidor 14 y Gustavito tenía 9 años Déjenle digo la historia así Algo muy bonito que no se me olvida jamás En aquellos tiempos Estaba con nosotros mi compadre Javier Alba Y nosotros en ese tiempo Pues nos juntábamos ahí en el rancho Que vamos a dar la vuelta Y que vamos a conocer A hacer la emoción A hacer travesuras o a pasearnos Qué sé yo ¿Eran usted y Javier? Javier Alba, Adolfito Y un primo suyo Que se llama José Luis Mi primo Pepe Exactamente O sea que eran los 4 jovenazos Que salían a dar la vuelta A ver a las muchachas Sí, sí, pero déjenle digo Lo padre Entonces un día se nos ocurrió Ahí en la casa de mi compadre Javier Pusimos una batería Era una bacinica Unas láminas Hicimos unas guitaras Con unas tablas y unas ligas Y empezamos a cantar Y mi compadre Haciendo la emoción Con su batería Que era la bacinica Y botes Y láminas Y qué sé yo Y Adolfo Y su servidor Con unas guitarras Unas tablas Que les pusimos unas ligas Y cantando Y vía que Padre que empezaron a asomarse En ese tiempo Las amiguitas Ahí del rancho Por la barda A echarnos porras ¿En serio? Sí, en serio Es algo muy padre Que a lo mejor Nunca hemos platicado No sé si Adolfito Haya platicado eso Gustavo Pero Nos llamaba la atención Que ahí están Las chavitas Echándonos porras Allá por la barda Tomándose Y nosotros ahí tocando Eso hasta los motivaba más Claro que nos motivaba Ya los hacía sentir artistas Y de ahí empezamos Con la idea De hacer un grupo Y lógicamente Pues para eso Bueno pues que Tú que vas a tocar Dice Adolfo Yo quiero tocar los teclados Javier Pues yo la batería Su primo No, la guitarra José Luis Mi compadre Pepe La guitarra Yo pues el bajo Orale Hablamos con nuestros papás Para comentarles Nuestra idea ¿Verdad? Y afortunadamente Todos nos apoyaron A este Adolfo Le compraron su teclado A Pepe Su guitarra A mi compadre A ver su batería A mí El bajo Y empezamos Entonces Nos dice Mi tío Julio Y mi papá Bueno Si van a dedicarse a esto Pues hay que estudiar Y Y buscamos Buscamos un maestro Y venimos a A estudiar música Con un maestro Que se llamaba El señor David Díaz Es una persona Que nosotros Quisimos mucho Porque él ya murió Hace algunos años Adolfo estudiaba Con un señor Que se llama Alfredo Martínez Gustavo también Y de ahí empezó La idea De hacer el grupo Y formamos El grupo En E Más o menos Déjale digo Más o menos No recuerdo Pero fue como En 1975 Más o menos Más o menos Ese año Cuando estaban ahí Con las Con las ligas En las guitarras Más o menos 75 74 Más o menos Empezamos ahí A ver Se me viene a la mente ¿Recuerda Qué canciones Eran las que Tocaban En ese tiempo En esas ocasiones Que estaban ahí Con sus fans Sí Sí Recuerda usted A los Muecas Sí Cómo no A los Abril 78 A los Freddys Ángeles Negros O sea Eran las Canciones Que nosotros Tocábamos O sea Cuando empezábamos Gustavito Pues ya Cuando Cuando no Mi don Pepe Ya no quiso seguir Mi compadre Pepe Por X razones Llega Gustavo Él tenía 9 años Gustavito Mi compadre Gus Y ahí sí estaba Curioso Porque estaba más grande La guitarra que él Gustavo ya así Pues de 9 años Imagínense Sí Y este Y ya él empezó Con nosotros Se Pues se juntó Con nosotros Lógicamente Pero él era un niño Yo creo que Él los veía así Como que invítenme A jugar No De hecho Cuando íbamos a tocar ¿Dónde está Gustavo? Ah ya anda jugando A las canicas Con los niños Y Eh ya vamos a empezar Y se lavaba las manos Y ya se colocaba Su guitarrita Sí Sí Pero son cosas muy bonitas Eh fue Lógicamente fue pasando el tiempo Eh Hicimos la Las primeras grabaciones De Con un señor que Se llama Jesús Landero Grabó una canción o dos Pero no No pasó nada Luego entonces A mi Guzmán Un tiempecito también Pero También no Él estuvo muy poquito tiempo En sí En sí Cuando Cuando el grupo Sobresalió fue cuando Empezó a cantar Gustavo Ya de adolescente Este Cuando el éxito muy fuerte Que usted sabe Fue la de Tu infame engaño Sí Que esa fue En mí Salió en 1988 Si mal no recuerdo No se me olvida Porque yo me casé El 4 de febrero De 1988 Y sigue Felizmente casado Con mucho Con mucho Este Orgullo lo digo Ha habido altos y bajos Como en todas las parejas Como en todas las cosas Pero aquí estamos Claro Mis hijos pues ya Ya son Pues ya jóvenes Todos Sí ya Y este Tengo un hijo Que está desde el cielo Viéndonos Que usted sabe la historia Sí Una terrible pérdida Sí entonces Pero Pues lo recuerdo Con mucho cariño Amigo Yo sé que él está Viendo desde allá Desde el cielo Él tenía su nombre Fernando Ángel Sí Junior Oiga Quiero regresar Un poquito para atrás A ver Cuando dice que estaban Tocando las canciones Que tocaban las canciones De los muecas Yo creo que Todos los integrantes Pues en ese momento Este Tenían la influencia De los muecas ¿No? Porque incluso yo creo Que se ve En su música Que ustedes grabaron Las primeras grabaciones Que hicieron Eran del corte Chicano Sí es correcto Con el teclado Así muy Digamos Similar a lo que tocaban Los muecas ¿No? Sí había una Sí tenían mucha influencia De ellos Para con nosotros O sea Nos gustaba mucho La música De los muecas En aquel tiempo En aquel tiempo Tecladista de los muecas Cuando ya empezamos ¿Sabes que podríamos decir Que los muecas Apoyaron a los temerarios? Claro que sí ¿Se acuerda De abril 78 ¿Verdad? Sí, claro Canciones muy Muy bonitas Chicanitas Y cuando íbamos a las bodas No las hagan Si no ponen una canción Mejor no la toquen Hasta que la hagan bien Era muy exigente Nuestro maestro Don David Díaz Y eso Pues eso nos hizo De alguna manera Muy responsables Claro Y sobre todo Pues lo recordamos Con mucho cariño Don David Díaz Porque él nos presumía Miren Muchachitos Miren las tareas Que les dejo ¿Sabes? Nos dejaba tareas En aquel tiempo Con canciones De los ángeles negros Que eran un poquito Complicadas En los tonos En las tonalidades Que llevaban Los arreglos Y eso Y nosotros Las hacíamos igual Entonces Todo esto fue Pues a base De mucho estudiar Y estudiar Estudiar Llegábamos yo De trabajar Del rancho Pues que Hay que empezar A estudiar A las 6 de la tarde De 6 a 10 De 6 a 11 Y Adolfo Pues era Muy estudioso Muy muy estudioso Él estudiaba Todo el día No sé si recuerda Que en el día Se escuchaba ¿Sí se recuerda? Sí, sí Yo me acuerdo Porque yo iba A verlos enseñar Es correcto Pero se acuerda Que él estudiaba Solo en el día Y mientras Estamos trabajando Él estaba estudiando Y ya llegábamos De trabajar Y este Pues a A darle Y a darle Bueno De todo lo que nos ha contado Quiero cerrar el tema Del sonido De los muecas Ah, claro Y este Yo recuerdo Yo entré a trabajar Con el grupo En el año 91 Y recuerdo Que en ese tiempo Todavía traía Todavía cargábamos Con la Leslie Sí, claro Todavía cargábamos Con la Leslie Me acuerdo Que traíamos Pues no sé No creo que haya sido El órgano original De Adolfo ¿Verdad? Porque pues Este Pero si era Un órgano Grandísimo Que él ponía En la parte de abajo De sus teclados Y era donde él tocaba Las chicanas La traicionera Sí, claro Ah, la traicionera Qué bonita canción Sí, ahorita hablamos De la traicionera Un poquito Un recuerdo Muy bonito De esa canción Pero nada más para eso O sea, a mí me tocó Ver la famosa Leslie Todavía Claro Que batallábamos Porque la cosa esta Que giraba De pronto ya no giraba A la velocidad Pero que era Qué bonito sonaba Pero sí Sonaba muy bonito Yo creo que ya después Adolfo se cansó Porque ya lo hacía Batallar mucho Yo no sabía nada de eso Pero yo veía Como que batallaba Y como que ya no le gustaba Pero a mí me tocó Todavía la Leslie Es decir que Que Adolfo usó La Leslie Yo creo que hasta el 92 93 quizás Sí, más o menos Así es Nunca creeré que siempre Me muere la traición De la traición Que la traición No me olvides decirte que no sabrás que no quieras que no me olvides curarse Una pasión verdadera Una pasión verdadera Una pasión verdadera Platíquenos un poquito ¿En qué trabajaba en esos años? En el campo Yo trabajaba Me iba a temprar A las 5 o 6 de la mañana Mi papel empezaba Con una bocinilla de la Rapson Y a esa hora ya Levántense Vámonos a trabajar ¿En serio? Sí ¿A usted y a sus hermanos? Sí, claro Entonces a las 5 de la mañana Estaba levantando Pedir a trabajar en el campo En el asadón Deshiervando Todo lo que es el trabajo del campo De hecho Yo sabía trabajar En aquel tiempo todavía Con la yunta de Mula ¿Le tocó? Sí, me tocó Y con el tractor De hecho No se me olvide Una ocasión Que anduvimos trabajando Adolfo y servidor En el rancho de mi tío Cada quien con un tractor Anduvimos ursaleando ¿Los dos? Sí, cada quien en un tractor ¿Usted y Adolfo En el mismo campo? Sí, pero Cada quien con un tractor Yo tuve una vez Una oportunidad De platicar Con uno de los Exintegrantes No voy a decir su nombre Por respeto Pero platicando con él Yo le dije ¿Por qué te saliste del grupo? Pues ya hace muchos años Hace mucho Estoy hablando de muchos, muchos años Me dice No, dice La verdad yo me salí Porque Este Adolfo Quería invertir Todo el dinero En equipo Y a mí eso no me gustaba Él quería el negocio Para él Y yo le dije Bueno, pero pues Es que Adolfo ya tenía la visión O sea Adolfo bien puede haber dicho Bueno, ya ganamos tanto Vamos a gastárnoslo En lo que fuera Pero él decía Él prefería invertir en equipo Deje de comentarle algo Muy firme de eso Cuando ya nada más Nos quedamos Nos tres De alguna manera Como los socios Adolfo y Gustavo ¿Verdad? Era En aquel tiempo Pues mira Estábamos todos solteros Yo no estaba casado Ellos igual O sea Gustavo era un niño Un adolescente Y la ilusión Era tener un equipo Muy grande Que sonara bonito ¿Y sabe qué hacíamos? Todo lo que se ganaba Se invertía Yo le decía Le decía a Adolfo Ay no Hacernos para los gansitos Y ya O sea 100 pesos O sea Lo que valía un gansito O sea Un ejemplo Sí, sí, sí Pero todo Todo se invertía De hecho No se me olvida El primer autobús Que compramos Que es el Lucerito ¿Se acuerda Ese autobús Claro Pero se hizo Con mucho esfuerzo Con mucho trabajo O sea Porque ya cuando empezamos De alguna manera A ser un poquito Vamosos Aquí en el estado Zacatecas Pues tenía mucho trabajo Trabajamos siempre Vernes, sábado Y domingo Y llegaba yo De las giras Los domingos Y el lunes A trabajar al campo Todavía me tocó Trabajar De cuando ya éramos Más o menos famosos Todavía llegaba yo Los lunes Y me levantaba Las Descansaba Unas 4 o 5 horas Y me iba a trabajar Al campo Entonces Por eso le digo Que si se hizo De alguna manera Sacrificio De ahorrar 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 Para Y de sacrificio De que le gustaba De que le gustaba algo Que miraba algo Así es Miraba no sé Una camioneta Que se yo Lo que sea Lo que fuera Y no Vamos a ahorrar Porque el grupo Es la prioridad Es correcto Es la prioridad Yo creo que eso También fue una parte Muy importante Del éxito El manejo De las finanzas Públicas Es correcto Entonces hacíamos un equipo Muy positivo Muy bonito Porque nos respetábamos Todos Por ejemplo Le decían a Adolfo Oiga Adolfo Que sabe Que del sonido O de los trabajadores De los trabajadores Perdón Yo no sé nada Allá van con Fer Oiga Gus Que Viceversa A mí me decían Oiga que Ocupo un préstamo Que se yo Yo no sé nada De eso Vayan con Gustavo O sea Siempre hubo ese respeto Entre los tres De respetar Lo que Teníamos cada quien Respetar El lugar de cada uno Es correcto Y las decisiones Las decisiones Y lo que teníamos Cada quien Lo que a cada quien Nos correspondía Teníamos que hacerlo así Y nunca tuvimos Ningún problema De hecho En los treinta años Que yo estuve con ellos Jamás Jamás hubo un problema ¿Fueron treinta años? Sí Jamás tuvimos un problema Nosotros Jamás Una discusión Por nada Es algo muy padre Que me da mucho gusto Platicar En treinta años Que estuvimos juntos Jamás tuvimos un problema Ahí por ejemplo Como le digo Hace un momento La gente habla Y a veces Como que quiere Amarrar navajas Pero pues no No lo permito Yo jamás Lamentablemente Hay muchos medios De comunicación Que inventan chismes Que tergiversan Las cosas Así es Con tal de vender Con tal de vender Oiga Volviendo un poquito Ya más adelante Del inicio Porque yo Bueno Yo conozco bien Toda la trayectoria Del grupo Este Las canciones Sé que antes Pues era más Del corte chicano Todavía El último disco Fue un juego Ya había algunas baladas Pero todavía había Varias canciones Chicanas Así es Que digamos El grupo Era chicano Pero ya de ese disco Siguió el de pequeña Pequeña Y ya empezaba Haber más baladas Este Esa decisión De dejar un poquito Lo chicano Y empezar con las baladas Este ¿De quién fue la idea? Fue Adolfo Gustavo Ustedes Los tres juntos O de pronto No sé ¿Cómo fue que Que dieron ese cambio Ese salto? ¿A quién A quién se le ocurrió? ¿Fue de los tres? ¿O cómo fue? Sí Pero sobre todo Adolfito Adolfo Yo lo admiro mucho Porque fue Con mucha visión Él Él siempre pensó En ser alguien importante Y para eso Se requería Sobre todo Estar muy bien Musicalmente Todos Que hiciéramos Arreglos bonitos Que sonidos bonitos En los teclados O sea Evolucionando siempre Y esa canción De ¿Sólo un juego? ¿Si era solo un juego? Sí ¿Si era solo un juego? ¿Fue un juego? Fue un juego Esa canción La hicimos en Monterrey Y ese No se me olvida Que ese disco Lo dirigió en aquel tiempo Miguel Ángel Alfaro El cantante de Liberación Y fue cuando Empezamos a grabar baladas Sale la canción De Tu Juá me engaño Ya con Gustavito Mi compadre En menos de Tres semanas Ya era un Éxito a nivel Nacional Y es que se notaba mucho La evolución Del Chiva Disco Disco a disco Sí De disco a disco Se notó mucho la evolución Pero Ya digamos El que los hizo Muy famosos Que fue el de Tu Juá me engaño La verdad Si se notó mucho El cambio Con el disco anterior Y es correcto La calidad de música De grabación De las mismas letras La misma ejecución de Gustavo En general Todo era mucho Sí De todo Lógicamente También cada quien En su En su instrumento Una evolución siempre Que quisimos Demostrar siempre Pero sí Si tratamos siempre De hacer una Algo Siempre Cada disco Que vaya Superando al otro Sí Cuestión de arreglos De letras De todo Y pues Bendito Dios También ya Adolfito Le dio Dios Hace dónde De escribir Canciones tan bonitas Y a Gustavo Igual Entonces Pues gracias A todo eso Logramos hacer El grupo De los grupos Más importantes De México Ahorita Que estamos Hablando De los discos De la evolución Del cambio De que Se oyera bonito Y todo eso Yo me acuerdo Cuando andaba Con el grupo Era muy común Escuchar Que la gente Llegara Cuando nosotros Andáramos Armando el escenario Y todo eso Y hubo unas ocasiones En las que a mí Me decían Oye Los telarios Este si tocan en vivo Le digo si Porque dice Es que si oye igualito Que en el disco Y ahorita Estoy Ahorita Ahorita que Acabo de descubrir algo Hace rato Que dice Que Que las canciones Que ustedes tocaban De los muecas Y de todos En aquellos años Ustedes trataban De hacerlas Iguales Perfectas Claro O sea Eso ya lo traían Desde antes Entonces cuando tocaban Sus propias canciones Pues obviamente Claro Que tenía que ser así No vuelvo a lo mismo Adolfo fue muy exigente Y eso es bueno Siempre fue bueno Porque fue muy exigente Y éramos muy exigentes Nosotros mismos Pero sobre todo Adolfo quería No quería fallas Quería perfección Y eso es algo Que lógicamente Pues fue siempre Un beneficio Para el grupo Ya sabíamos de antemano Que teníamos que ser Perfectos en todo De hecho también Hasta en la cuestión Del vestuario Si recuerda también Que teníamos que estar Muy 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 elegantes Desde acá Incluso las revistas De aquellos años Los programas gruperos De aquel tiempo Furia musical Y todo eso No recuerdo el apodo Que les tenían Pero era por elegantes Que andaban siempre Así es Siempre muy Su vestimenta Muy impecable Siempre 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 Entonces yo creo Que de alguna manera Se fueron Conjuntando Todos esos detalles Conjugando Del vestuario La buena imagen De que tratamos De estar siempre bien Físicamente Y sobre todo La música Y lo más importante Que de alguna manera Yo siento Que la música La brindamos Con el corazón Con ese talento Que de alguna manera Dios nos dio Y yo creo Que la gente Lo percibía Porque lo hacíamos De corazón Lo hacíamos Con mucho gusto Y con el sueño Que siempre habíamos tenido De ser alguien importante Yo había canciones Que estaba tocando Y hasta se me cerrían Las lágrimas Porque estaba sintiendo Lo que Lo que Cada canción De la letra Hubo una cumbia Agradable Alegre Y acá bonito Que el ritmo Al ritmo De la canción De una cumbia Por ejemplo No perdí la esperanza No perdí la esperanza De una cumbia ¡Gracias! Voy a hablar un poquito del señor Adolfo. Ahora que hice esos videos que estaban ahí, una prima mía de Estados Unidos me contactó y me platicó, me dice, me gustó mucho tu video, me recordó aquellos años que yo estaba en el rancho y todo eso. Y le pregunté a mi prima, ¿de casualidad tú no tienes alguna anécdota que hayas vivido con los temerarios en aquel tiempo? Pues son más o menos de la misma edad y todo eso. Y dice, ahora que lo mencionas, sí hubo una. Y lo digo por ahorita que estamos hablando del código de vestimenta que ustedes usaban siempre y Adolfo muy estricto en todo eso. Y ella me platicó, dice, una vez andábamos dando la vuelta en la calle y me vio Adolfo, yo creo que los vi a ustedes, a usted, a mi primo, a los que se juntaban pues en aquellos años, y nos siguieron, nos siguió Adolfo. Y Adolfo se fue sobre de mí. Sí. Y recuerdo que empezó a llover y él inmediatamente, muy amable, se quitó la chamarra y, ten, ponte la que, ándale, vete, dice, súper atento, súper amable. Ajá. Dice, y ya cuando llego, dice, nos vamos, dice, no dejo de llover, yo me llevé la chamarra a mi casa y miré que era una chamarra de muy buena marca, dice, fue, era, era, andaba bien vestido el hombre. Entonces, fíjese, ¿cómo, cómo vamos viendo pues de que desde el origen, desde el mismo origen? Claro. Los temerarios iniciaron así, con eso y, 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 y lo mantuvieron siempre, o sea, siempre Adolfo tuvo la idea y, y desde un principio él fue así. Así es. Exigente y, y bien elegante, bien vestido y, y cómo aquí con estas pláticas sale todo eso, ¿no? Porque a mí la verdad me sorprendió mucho que mi prima me dijera esas cosas. Dice, bien atento, ¿no? Dice, bien correcto en su hablar y todo eso. Digo, porque el señor pues también siempre se la ha conocido de, 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 ¿cómo lo diría yo? De galán. De galán, de galán, de, 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 de hecho, pues era el galán de, de, del, del grupo, ¿no? Siempre andaba en controversias ahí con los artistas y todo eso. Es correcto, es correcto. Pero hasta, hasta para eso tuvo talento el señor. Ah, es correcto, sí. Sí, la verdad, sí es, vuelve a lo mismo. Yo creo que, sin temor, sin temor a equivocarme, él tuvo mucho que ver para el éxito de las terminales. Gracias. Gracias.